¿Qué es la seguridad social? Es una gran oportunidad hacer una convocatoria acerca de la seguridad social. En primer lugar, porque hay que ser conciencia de que la seguridad social es importante en todas las etapas de la vida. Es importante que los estudiantes, los jóvenes, reconozcan el factor de solidaridad como un principio básico de la seguridad social. Además, que conozcan los principios y valores de la seguridad social. Toda sociedad y todo país que le apuesta a la seguridad social son los países que mejores enfrentan las dificultades económicas que tienen. Es importante que Cine Minuto aproveche los espacios de los medios de comunicación y que estos integren en la sociedad una cultura de aprendizaje sobre la seguridad social y sobre la solidaridad. Es importante también que estos espacios sean diseminados a todos los lugares y que no solamente se queden en los espacios ejecutivos de los gobiernos, los tratados internacionales, que no son ellos los que ejecutan los programas de protección a la sociedad civil, sino más bien son los actores que ejecutan esto los encargados de la protección social, los encargados de llevar la solidaridad a todos los rincones de los países. Por lo tanto, es de felicitar a Cine Minuto que en esta iniciativa de poder diseminar una cultura de seguridad social desde etapas tempranas de la vida en todos los lugares del país para que se pueda consolidar más la seguridad social y tengamos un mundo con equidad, con igualdad, pero sobre todo con un compromiso social de protección para todos. Gracias. Gracias. Gracias.